Postula, posgrado Susén, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Vodcast continúa Alpampan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Sí le paso un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Igualmente, mucho gusto. Paz, ¿sabes qué? Quiero partir con algo previo a lo que había anunciado y que tiene que ver con esta idea que planteó Paula Narváez cuando ella, en representación de la ONU, dijo, la representante de Chile ante la ONU, quiero decir, deslizó la posibilidad de que el nombre de Michelle Bachelet pudiera estar entre los candidatos a ser parte de la Secretaría General de Naciones Unidas. Y quiero saber si eso es un voladero luces, si hay algo que podría efectivamente llevar de manera real y concreta a esa posibilidad. Bueno, la verdad es que este es un debate que se tiene hace bastante tiempo. Ya cuando se iba a renovar el segundo mandato de Guterres, surgió con fuerza la idea de que una mujer podía reemplazarlo. Y se han presentado varios nombres en el curso de los debates, Paula Narváez lo situó en lo informal. Y es así como hace bastantes años ya está posicionado en los distintos foros la idea de que una de las posibles candidatas sea Michelle Bachelet. Pero sin duda ese es un tema mayor. Esto es una candidatura, ¿no es cierto?, que sin duda significa muchísimos recursos diplomáticos de todo tipo. Y no es el único nombre que ha surgido en ese marco porque se cree que ya hay la necesidad de que una mujer asuma ese liderazgo. Pero ¿qué posibilidades tendría? Porque tú dices, claro, son palabras mayores, se requiere una gran proeza, digamos, ¿no?, de conseguir los votos, de tener el, bueno, etcétera, ¿no? ¿Qué tan difícil, qué tan lejano, es más una buena idea que una posibilidad real? Bueno, hasta el momento es una buena idea porque además de lo que tú dices, la posibilidad, la dificultad de conseguir los votos, sin duda hay que trabajar muchísimo el tema con los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Y también, bueno, han surgido, así como el nombre de Michelle Bachelet, en su momento se ha hablado de Alicia Bárcena, que actualmente es canciller mexicana, antes fue secretaria de CEPAL, de la ex primer ministra de Nueva Zelanda, también de otras líderes europeas. Entonces, siempre ha habido la opción de que en determinado momento, cuando se abra la posibilidad, van a surgir nuevos nombres y también incluso algunas tapadas, ¿no? Entonces, hasta el momento es solo una posibilidad. Ella tiene un reconocimiento a nivel internacional que hace que esté presente en este diálogo, que hasta ahora ha estado más bien a nivel de informal, como citó a Paula Narváez. Perfecto. Pasemos al tema de lo que va a ocurrir mañana, ¿no?, en Argentina. Está esta convocatoria, el grupo, bueno, estamos hablando de este paro nacional, convocado por la Confederación General del Trabajo, la CGT, en rechazo a esta llamada Ley Omnibus, que no es sino otra cosa que es, en el fondo, hacer una serie de transformaciones legales que permitan ir desmantelando al Estado, privatizando empresas que eran del Estado, pasando las empresas privadas, y así otros temas, como ha planteado el propio presidente Javier Milei. Primero, ¿cómo ves el escenario para mañana? ¿Qué tan fuerte sigue siendo la CGT? ¿Y cómo ves también el escenario político en Argentina en estos momentos? Bueno, la CGT sigue siendo importante, articulada, ¿no es cierto?, con el peronismo. Sin duda, esta manifestación va a tener el respaldo y van a apoyar a la CGT los sectores de la oposición menos cercana a Milei, ¿no? Pero en este periodo, esto se anunció ya con un mes de anticipación, entonces Javier Milei ha tenido cierto margen de acción para disminuir la capacidad de incidencia de lo que pase mañana, porque un tema es el poder de convocatoria, pero lo otro es el poder de incidencia real, ¿no? Y ya ha negociado con la oposición más favorable ciertos acápites de la ley Omnibus, la ha moderado, se está viendo, ¿no es cierto?, su negociación en el Congreso, y por ejemplo, hay ciertos temas claves. Se ha cedido respecto a la posibilidad de privatizar YPF. El periodo de excepcionalidad que él había solicitado se reduce de dos años a un año, o sea que ahí tiene menor margen de baniobra para avanzar en los temas de esta ley Omnibus en el Congreso. Ha hecho ciertas señales emblemáticas, como anunciar que va a terminar con las jubilaciones excepcionales de presidentes y vicepresidentes, y otros temas que de alguna manera puedan tener menos repercusión a largo plazo, pero que sí tiene una gran visibilidad para la población. Pero sin duda, todavía está el tema del desmantelamiento que tú dices del Estado. Claro, pero hasta ahora, yo te quiero preguntar lo siguiente, ¿cómo observa su manejo político? Porque el candidato Milley es una cosa, el presidente Milley es otra, pero luego aparece este Milley que nos recuerda al candidato cuando va al Foro Económico Mundial en Davos y tiene un discurso súper, ¿cómo llamarlo?, extremo en su planteamiento. De nuevo, ¿cómo ves al presidente Milley? Bueno, contradictorio, porque un discurso es hacia el exterior, buscando tener repercusión en el exterior. Primero Davos, y después no hay que olvidar que en recientes manifestaciones en Italia, por ejemplo, sectores de extrema derecha han utilizado las máscaras de Milley. Imagínate. Es la idea de que él está buscando tener una repercusión en el ámbito externo, pero en el ámbito interno ha tenido que ceder bastantes posiciones respecto al candidato. Primero, ¿no?, porque su apoyo ha bajado sustantivamente. Lo otro es que se dio cuenta que para avanzar en muchas de las políticas tenía que negociar, ¿no? Y eso ha significado que a gente que estuvo en el gobierno anterior en distintos cargos como Daniel Choli, hoy le dio, ¿no es cierto?, un cargo dentro de su gestión. Después ha tenido que negociar lo de la ley Omnibus porque sabe que enfrenta un escenario muy desfavorable en el Congreso, y no hay que olvidar también, con gobernadores. Entonces, hasta ahora, en 45 días de mandato, ha tenido dos identidades, la del exterior y la del interior, ¿no? La del exterior se semeja mucho más a lo que mostró durante la candidatura, pero internamente ha mostrado marcadas diferencias hacia la moderación, aunque sigue planteando ciertos discursos muy controversiales, por ejemplo, cómo va a afectar presupuestariamente a las artes, a la ciencia, ¿no? Ya, o sea, nos sigue, claro, totalmente que claro con lo que dices tú, Paz Miller, ¿no es cierto?, que en definitiva es como que este candidato o este personaje que habita en él está intentando, como decía el presidente Boric, habitar el cargo, habitar el cargo del presidente, ¿no es cierto?, ahí que le cuesta, le cuesta, exactamente. Bien, Paz, hagamos lo siguiente, vámonos ahora a Ecuador, el último episodio terrible fue el asesinato del fiscal que estaba investigando la irrupción de las bandas que irrumpieron y que se tomaron, ¿no es cierto?, las dependencias de un canal de televisión, un hecho que es impresionante porque tú dices, bueno, este hombre estaba sin escolta, sin protección, en un país donde ya sabemos de lo que son capaces, el año pasado mataron a un candidato presidencial, lo que está ocurriendo, ¿cómo ves las capacidades que tiene el presidente, este joven presidente, ¿no es cierto?, de Ecuador, y la situación en materia de seguridad. Bueno, las capacidades del presidente en este momento están dependiendo del apoyo que pueda tener de las distintas fuerzas políticas y del apoyo internacional. La verdad es que no hay que olvidar que él es un presidente con una fecha de término muy acotada, él solo va a continuar con la gestión en el ASO, ¿no?, no enfrenta un nuevo mandato que tenga más tiempo para actuar. Y en ese sentido, yo creo que las distintas fuerzas políticas presentes en el Congreso han asumido eso, están apoyando de alguna manera esta opción de mano dura, porque se dan cuenta que este es un problema estructural que está afectando a Ecuador, que hay una parte importante del territorio que está en control de las fuerzas criminales, que el Estado está siendo incapaz y que esta dificultad de convivencia entre el Congreso y el Ejecutivo, esta amplia red de corrupción que ha afectado a las distintas partes del Estado, están dañando estructuralmente Ecuador y han afectado muchísimo su nivel de inseguridad. Desde que Novoa aplicó esta política de excepcionalidad y mano dura, sin duda, por ejemplo, han disminuido los crímenes por día, ¿no? Pero este es un proceso de mediano y largo plazo que también depende muchísimo del apoyo que tenga desde el exterior, porque uno de los factores que se ha visto en América Latina en el último tiempo es sin duda la criminalización de las fronteras, el aumento de la inseguridad a nivel de fronteras. Y la señal que ha dado la comunidad andina hace pocos días de generar una red de seguridad, ¿no es cierto?, con un apoyo cohesionado para enfrentar el crimen transnacional es sin duda una señal muy importante y que inicialmente va en un claro apoyo hacia Ecuador. Pero este presidente joven, ¿no es cierto?, ¿qué tanta capacidad tiene en términos de su experiencia política? Porque entendemos que tiene poca experiencia política, ¿no es cierto?, se encuentra con un país que está asediado por las bandas de crimen organizado en una explosión como la que vimos hace dos semanas, tres semanas, que fue realmente impactante, ¿no?, con todo lo que supone la sensación donde te ves como ya enfrentado casi una película de gangsters, ¿no es cierto?, pero 2.0. La pregunta es ¿hasta dónde él va a tener el apoyo político para llevar adelante estas políticas que permitan a la vez controlar estas bandas criminales y todo el peso que significa, ¿no es cierto?, el crimen organizado. Bueno, hasta dónde lo tenga va a ser un proceso bastante limitado como tú dices, él no tiene experiencia política. hoy frente a todo este hecho que se generó y que sin duda tuvo su máximo nivel de disposición cuando se ingresa a este canal de televisión, se le han dado inicialmente 60 días de excepcionalidad, pero ya las distintas fuerzas políticas y sobre todo el correísmo están planteando que quieren ciertas respuestas. Rafael Correa, por ejemplo, ha dicho que tiene que cambiar hacia un gabinete más experimentado. entonces hay una condicionalidad del apoyo pasados esos 60 días y ahí él va a enfrentar desafíos mayores, ¿no? Cómo puede negociar una continuidad, cómo, con quién negocia, él enfrenta una condición bastante difícil de inseguridad que es inmanejable para cualquier presidente con mayor experiencia política, imagínate para una persona que viene desde el mundo empresarial, ¿no? Entonces, va a necesitar mayor apoyo de las otras fuerzas, pero no hay carta blanca. A los 60 días va a haber una presión cada vez más creciente hacia él. Tremendo lo que, claro, lo que está ahí viviendo este país. Paz, hagamos lo siguiente, después vamos a volver con América Latina, pero que te quiero preguntar por lo que está pasando en Estados Unidos con estas primarias republicanas, ¿no? La salida de la carrera de Ron DeSantis, cómo se perfila finalmente Donald Trump. ¿Quién es Nikki Haley, la única rival que le queda a este hombre? Y además, todo esto, y cierro con el tema de las innumerables situaciones judiciales que tiene, pero que no le afectan, o sea, que sigue adelante. ¿Cómo se explica todo eso? Bueno, la verdad es que Donald Trump ha sido uno de los líderes que ha generado mayor sorpresa en los últimos años a nivel internacional, porque nosotros siempre evidenciamos que era un líder con capacidad acotada, ¿no? Que había rescatado cierta disconformidad en la sociedad estadounidense, pero cada vez nos damos cuenta que tiene un liderazgo mucho más proyectado, porque el descontento era mayor de lo que nosotros consideramos. Nikki Haley fue su embajadora en Naciones Unidas, es hija de indios, ¿no? De migrantes, y ella ha situado, después de la salida de DeSantis, la lucha con Trump diciendo, esta es la lucha de una mujer contra un hombre, ¿no? Y Trump la ha tratado de minimizar, diciendo que su capacidad de análisis era bastante limitada y que cuando había que tomar decisiones más de peso, él tenía que asumir. Ella, bueno, las señales es que claramente el que tiene mayor posibilidad de victoria es Trump, de no mediar distintos factores. Por ejemplo, algunos estados se han planteado su disconformidad con colocar el nombre de Trump en la papeleta, dado los distintos casos judiciales que enfrenta. Y él, en ese sentido, va a enfrentar un proceso clave. La Corte, ¿no es cierto?, la Corte Suprema va a tener que manifestarse respecto a si él puede o no estar en las papeletas en distintos estados. y después va a enfrentar el caso que tiene mayor repercusión a nivel, sin duda, en su posible campaña electoral que es el tema del Capitolio, de lo que ocurrió en el asalto al Capitolio, aunque él no ha estado vinculado directamente como instigador a eso, ¿sí? No hay que olvidar que él hace un discurso, etcétera, y que son grupos afines a él los que asaltan el Capitolio. Entonces, ese proceso lo va a enfrentar en momentos claves cuando, por ejemplo, se tienen que generar primarias en varios estados. Y eso es lo que podría afectar de algún modo a su campaña, pero se ve que más allá de las distintas acusaciones, las de mayor peso son cuatro, esto no ha afectado nada a su proyección e incluso, ¿no?, en una elección con Biden ya superado del proceso republicano, se ve que aunque por un estrecho margen, él gana en estos momentos, según la encuesta. ¿Y eso cómo te lo explicas? Primero, porque él hay un discurso que ha calado muy hondo, hay una disconformidad en Estados Unidos a raíz de las distintas crisis políticas, ¿no es cierto?, y económicas, experimentadas en los últimos años, y lo otro es que Biden no es buen candidato, ¿no? es un mal candidato desde el Partido Demócrata, pero lo que se plantea en Estados Unidos es que nadie con mayores posibilidades o con posibilidades reales de pelearle, ¿no es cierto?, a Biden se ha querido presentar porque saben que Trump va muy fuerte hacia la elección. ¿Y qué pasó con Kamala Harris? ¿Nunca logró despegar? A lo mejor nosotros lo estamos viendo desde lo exterior, ¿pero qué pasa con su figura dentro de Estados Unidos? Bueno, Biden la destinó hacia los temas más rupestres, ¿no? Y aunque tuvo cierta visibilidad a nivel exterior, no era la que se esperaba, no, y por ejemplo, ¿no es cierto?, en el tema de Taiwán cuando va alguien de los demócratas, ¿no?, más allá de lo que quería Biden es Pelosi, ¿no? Claro, exacto. Kamala Harris la destinaron, como te decía, a temas más rupestres de la negociación interna en el Congreso cuando se vio que Biden tenía una serie de dificultades internas, no le permitieron proyectarse, otros dicen que la están cuidando porque Trump va a hacer una reelección, ¿cierto?, y una nueva opción y que en la práctica están cuidando el liderazgo de Kamala Harris hacia una posibilidad futura. Pero espérame, ¿significa esto que los demócratas están dando por perdida la próxima elección? Cuando uno ve el debate interno en Estados Unidos da esa sensación porque Biden es un candidato, ya como presidente lo ha demostrado, que está con muy limitada capacidad de hacer frente a Trump, ¿no? Claro, pero cómo se, fíjate que uno lo observa a Biden en sus movimientos, él está muy envejecido, o sea, es natural, sí que él va a tener ya casi, va a cumplir 80, bueno, no es que Trump sea tanto más joven, pero claramente Trump se ve mucho más vital. ¿cómo es posible que el Partido Demócrata pretenda postularlo nuevamente? O sea, no se ve, no es real, no sé, ¿cómo lo explicas? Bueno, hay dos factores sin duda, ¿no? Más allá de este envejecimiento de Biden que ha ocurrido a vista de toda la población estadounidense a nivel mundial, ¿no? Porque si uno ve los fallos que ha tenido Biden en el último tiempo, más allá de acciones de Trump, de otros actores, son resultados de su propia acción, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió cuando visitó Israel, las declaraciones que hizo que impidieron la realización de la cumbre, ¿no? Con el rey de Jordán y otros actores. Entonces, pero, ¿qué pasa? Biden sigue teniendo una votación de un sector del partido que siente que es una persona que tiene capacidad de articulación, que tiene un recorrido político, demócrata en el sentido, ¿no es cierto?, que no tiene cuestionamientos mayormente y no se ha visto tan afectado, por ejemplo, por el escándalo del hijo como se esperaba. Entonces, se dice que es una persona que todavía puede ser una opción y en la práctica no han salido candidaturas que puedan hacerle frente a su candidatura porque, como digo, las grandes posibilidades se están cuidando porque saben que Trump tiene una opción clara de llegar nuevamente a la presidencia y no quieren quemarse en una derrota. Sí, acá tengo la... Él tiene 81 años para que se deje... O sea, no digo, por favor, las personas mayores tienen todas las capacidades también si están en buena salud, pero igual, si lo que... Imagínate lo que significa ser el presidente o la presidenta, hasta ahora solo presidente es hombre, del país más poderoso... No sé si ya... ¿Es el país más poderoso del mundo este paréntesis, Milet? O sea, paz, quiero decir... En ciertas áreas sigue siéndolo, sin duda, ¿no? Es determinante a nivel internacional, o sea, él tiene decisiones muy importantes marcando el escenario internacional. Estados Unidos, el apoyo de Estados Unidos para determinado liderazgo es vital, la capacidad militar, ¿cierto? De Estados Unidos sigue siendo sustantivo. Paz, por último, antes que se nos acaba el tiempo, Israel propuso una tregua, ¿no? de dos meses en la franja de Gaza para que sean liberados todos los rehenes que quedan por liberar. Se considera también un intercambio de presos políticos por el lado, ¿no es cierto?, de los palestinos que están en Israel. ¿Cómo se encuentra actualmente el conflicto? ¿Cómo ha sido, dirías tú, recibida esta propuesta de Israel? Bueno, está generando adhesión a nivel internacional, hay una negociación reservada, hay líderes, ¿no es cierto?, árabes que están apoyando esta opción porque la repercusión y el enorme costo humanitario de este conflicto sin duda es cada vez mayor. Entonces, hay preocupación a nivel sobre todo regional por lo que está ocurriendo ahí en, como decía, en enorme costo humanitario y la posibilidad de proyectarse regionalmente. Entonces... ¿Pero ves posible que efectivamente se pueda lograr esta tregua? Sí, es una tregua que se lleva negociándose bastante tiempo y la verdad es que hay muchos actores que reservadamente están trabajando para solucionar este conflicto. Yo creo que es viable pensar, no hay que olvidar que antes, ¿no es cierto?, la tregua duró la mitad del tiempo, se liberaron alrededor de 100 rehenes y, bueno, hay de los propios rehenes hay gente que está experimentando condiciones muy difíciles, pero también el nivel de tensión que hay ahí y los costos en vías humanas que están ocurriendo todos los días han generado una amplia adhesión internacional y regional a la posibilidad de esta tregua, entonces, sin duda, es un tema que puede tener respaldo. Paz, ahora sí, la última pregunta volviendo a América Latina y quería solo porque me quedó pendiente ahí el tema respecto de lo que ocurre en Ecuador, ¿tú crees que a partir de lo que ha pasado ahí que ha sido tan grave acá incluso se hablaba, el presidente Boric decía Chile no es Ecuador, otros dicen sí, pero podríamos serlo, en fin, cuán cerca, cuán lejos, bueno, pero lo que te quiero preguntar, si ves probable que la figura de Bukele, ¿no es cierto?, se convierta realmente en un modelo a seguir en América Latina. yo creo que el tema de mano dura de Bukele, ¿no?, tiene ciertas limitantes. Bukele ha podido avanzar, él viene desde el mundo de, ¿no es cierto?, de la alcaldía, constituyéndose una figura política que ha logrado tener un respaldo tal que no tiene cuestionamiento interno para avanzar, ¿no es cierto?, ha generado una amplia concentración en su persona. El riesgo es que en las últimas elecciones en América Latina, en general lo que han asumido son liderazgos muy debilitados, el propio Novoa, ¿no?, tiene una situación difícil en el Congreso, no tiene mayoría amplia en el Congreso, a diferencia de Bukele, entonces siempre tiene una contraparte estableciéndole limitantes y cuestionamientos al accionar en el ámbito del ámbito de Derecho Humano, entonces las condiciones políticas que enfrenta Bukele para desarrollar esta política de mano dura no son las mismas que se generan en otros países en la región, especialmente en Ecuador, ¿no? Totalmente, Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. De nada, un gusto, que estés muy bien. Un gusto, muchas gracias también porque es súper interesante, hicimos todo este recorrido, ¿no es cierto? Nos quedan temas pendientes, nos faltó Perú, por supuesto, bueno, Bolivia, pero ya estaremos con eso. Gracias por haber estado con nosotros. De nada, adiós. Adiós. Saludamos a nuestros auspiciadores, ¿te gustaría hacer del ahorro una costumbre? Bueno, Copebuch tiene una nueva funcionalidad digital perfecta para eso, ahorrando, donde puedes programar ahorros automáticos con tus propias reglas de tu cuenta de ahorro y de manera súper fácil. Descúbrela hoy con tu app Copebuch o en copebuch.cl y haz que el ahorro sea parte de tu vida. Universidad Central, 40 años formando personas, ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar, posgrados USEN acreditada y adscrita y gratuidad. Conoce más en posgrados USEN punto CL y no te pierdas todos los días a partir de las 7.30 de la mañana clic a M tu dosis diaria de actualidad. Lo más importante para comenzar la jornada con información y opinión. No lo olvides todos los días a partir de las 7.30 en nuestros canales de YouTube y Spotify con Alejandro Repen y me despido. Los dejo con Fran Castillo juntos y revueltos y nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampán en elmostrador.cl que tengan un muy buen día. Copebuch Inversiones el sitio donde todos pueden invertir y Universidad Central 40 años formando personas presentaron Alpampán en el Mostrador Vodcast Cerramos por hoy Alpampán de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana entrevistas para partir el día El Mostrador Vodcast el poder de la independencia Alpampán de la mañana de la mañana ¡Gracias!